Y por supuesto es un tema de la agenda de Iberoamérica al día, ya que la importancia y la relevancia del empoderamiento, la equidad de la mujer en toda la sociedad y por supuesto en la región iberoamericana es fundamental para nosotros a informarlos de la mejor manera. Por ello, nos enlazamos vía Skype con Lara Blanco, ella es directora adjunta de ONU Mujeres para la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Lara, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer poder platicar contigo. Sí, buenas tardes, encantada, un placer también estar con usted, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, pues importante los señalamientos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respecto a que las mujeres deben de estar en mejores ventajas. ¿Qué se está haciendo desde el seno de la ONU para lograr estos objetivos? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que las mujeres, no todas las mujeres están en las mismas condiciones cuando hablamos de empoderamiento económico. Estamos en la oficina regional de ONU Mujeres terminando un proceso de investigación que nos ha llevado un par de años, donde hemos podido identificar de manera muy clara que los cuellos de botella que enfrentan las mujeres en la región son diferenciados. Y hemos identificado tres grandes grupos que nos han servido para explicar estos cuellos de botella y estas situaciones. El primer grupo, el grupo de las mujeres que están en mayor desventaja, al que hemos llamado el grupo de las mujeres en situación de pisos pegajosos, son aquellas mujeres que no necesariamente tienen la posibilidad de definir una ruta de inserción en el mercado laboral, que no necesariamente han tenido suficiente educación, acceso a educación, posibilidades de inserción en buenas condiciones. Estas mujeres necesitan apoyos de toda índole, integrales, y se diferencian de los otros dos grupos. Al siguiente le hemos llamado el grupo de las mujeres que están en una situación de escaleras rotas. Son aquellas mujeres que tienen un poco más de educación, que se han logrado insertar en el mercado laboral, pero que enfrentan igualmente discriminación, segregación y segmentación dentro del mercado laboral, y que no solamente tienen grandes dificultades para poder ascender, sino que de manera muy fácil se encuentran nuevamente en una situación de vulnerabilidad. Y por último, y siempre hablando sobre el tema de empoderamiento económico de las mujeres, que es el tema de la sesión 61 de la Comisión sobre el Estatuto de la Mujer, están las mujeres en la condición de techos de cristal, que son mujeres que sí han tenido acceso a educación, que tienen años de educación, incluso han podido graduarse de la universidad, pero que sin embargo nunca van a lograr llegar, digamos, a los mismos niveles en que se encuentran los hombres con iguales niveles educativos o insertos incluso en el mismo tipo de empleos. Entonces, usted me preguntaba qué estamos haciendo en Naciones Unidas, y específicamente en el caso de ONU Mujeres. Pues, en primer lugar, llevar muy claramente este mensaje de que necesitamos alternativas diferenciadas para mujeres que están en situaciones distintas, pero también estamos identificando y hemos identificado una serie de buenas prácticas que existen en la región y que se pueden igualmente replicar. Prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con sistemas de cuido, que estén pensados para poder apoyar a mujeres y hombres, y eso implica pensar en los horarios, que no siempre se hace, pensar en cuál es la demanda de cuidados que quieran las mujeres para niños y niñas o para los adultos mayores que están a su cargo. Igualmente, tenemos muy buenas experiencias en relación con sistemas de protección social, transferencias condicionadas. Sabemos que no todos los programas de transferencias condicionadas están pensados también desde una perspectiva de género y el informe habla de esto. Estamos también hablando de políticas macroeconómicas que estén pensadas para las mujeres y están identificadas buenas prácticas en relación con esto. Claramente tenemos que fortalecer todo lo que tiene que ver con derechos, ejercicio, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque un factor de vulnerabilidad relacionado también con el empoderamiento económico es la imposibilidad de las mujeres de controlar y de rechazar situaciones de violencia, muchas veces violencia sexual. Por último, un tema muy importante también que en estos días estamos asegurándonos de transmitir y es que necesitamos fortalecer las paternidades responsables, el diseño de regímenes de licencias de paternidad y maternidad que sean flexibles y que permitan que mujeres y hombres igualmente asuman sus poderes. Muy buenas tardes, Lara Blanco. Les saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera desde aquí, el estudio de Iberoamérica al Día. Bueno, yo quisiera preguntarle con base, por supuesto, en el informe que ustedes presentaron de progreso de las mujeres en el mundo, en América Latina y el Caribe, ¿cuáles serían los principales avances que ustedes identifican? Ya que, pues, por supuesto, también ha habido conquistas importantes. Y si estos avances, ustedes han podido ver si serán afectados por algunas políticas, como, por ejemplo, el recorte a programas de reproducción o de asistencia para la reproducción que se hizo por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para no dar dinero a instituciones que hagan, digamos, abortos fuera de los Estados Unidos. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, muy importante la pregunta sobre los avances. En efecto, los hay. Tenemos avances desde el punto de vista de incorporación de mujeres en el mercado laboral. Hemos pasado por una época en la región de prosperidad. La región ha sido capaz de sobreponerse a situaciones de crisis, con algunas excepciones, no necesariamente todos los países o no necesariamente todas las subregiones. En el caso del Caribe, por ejemplo, no se ha podido recuperar de la crisis del 2009, como sí se pudo hacer en el resto de América Latina o en el resto de la región. Sin embargo, hemos visto una importante incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Hoy por hoy estamos hablando de que un 53% de las mujeres en la región de América Latina y el Caribe están en el mercado laboral y eso contra el 40% que era el porcentaje en 1990. Es decir, ahí a lo largo de las últimas décadas ha habido una incorporación importante. Otro logro importante tiene que ver con la reducción de la pobreza. La región ha logrado, a través de sistemas de protección social, a través de innovación en política social, pensiones no contributivas, ha logrado sacar a muchísimas mujeres de la pobreza. Sin embargo, cuando entramos a ver con un poco más de detalle, nos damos cuenta que, digamos, que a pesar de ello, el índice de feminidad es mayor en los últimos años y ahí tenemos algunos desafíos de ver con un poco más de detenimiento lo que acontece con respecto a hogares, por ejemplo, liderados por mujeres, a la habilidad de los programas sociales de llegar allí a las mujeres más vulnerables, etc. Pero es un logro. No se puede dejar decir que hemos tenido logros desde el punto de vista de apoyos a mujeres en situación de pobreza. Los países han estado definiendo políticas como la que decía anteriormente, políticas de cuido y otras políticas relacionadas con... Empezamos a ver también sector privado que está involucrado en muchos de estos temas. Respecto a derechos sexuales y reproductivos, bueno, hay muchísimos desafíos, desafíos que ya tiene la región desde el punto de vista de asegurar implementación de políticas, de poner servicios accesibles a las mujeres y pues esa es una agenda que vamos a tener que continuar trabajando. Interesante, Laura Blanco. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Lamentablemente el tiempo en un noticiero pues a veces es muy injusto para temas como este, poderlos desarrollar, poder hablar, poder analizar. Pero estoy seguro que si te volvemos a invitar más adelante aceptarás esta presencia en Iberoamérica al día. Encantada. Muchas gracias y cuenten con eso. Muchísimas gracias a ti. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo. Hasta Panamá. Gracias.